Yo sé quién financiaba, por favor, por favor, o sea, cuando vayan a decir esas cosas, acuérdense que yo vengo de ahí, acuérdense que yo vengo de ahí, no se les olvide que era a mí al que mandaban a traer esos cheques. La banca apoyó, entonces. Por supuesto, ¿y qué tiene de malo? ¿Es ilegal eso? ¿Es un delito? Que no se les olvide que yo fui a traer cheques de hasta 15 millones de lempiras. Hasta 15 millones. Claro que sí. Yo fui. Jorge Calix. Yo fui.